No es lo mismo estar un día de visita ahí comiendo un cochinillo que branear allí, como hicimos todos. De hecho, creo que es muy buena idea. Vamos a hacer una solicitud de algún pueblito bueno para que te acoja como hija adoptiva a Aquarius, ¿vale? A ver, venga, vamos a entrar. Mira, aquí está. LaeraAquarius.com Vamos a subirte como urbanita huérfana y a elegir un pueblito que nos guste a ver si te acogen. Aunque con esos tacones, madre mía, yo no sé si esto va a ser buena idea. Pero bueno, nos vamos a reír seguro. Ay, pero me encantan estos pueblos. Eh, amigos, próximamente, Cristina Pedroche, chica de pueblo. No lo perdáis. No lo perdáis.